Música 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 Me lo dicen duro ¡Ay! ¿He tien fez suerte? Me lo dicen duro ¡Ay! ¿He empareces? Yo comienzo a mis Bastas ¡Ay! ¿No quiero brain! Yo comienzo mami ¡Ay! ¿No quiero worry appreciated! Música ¡Vinero! 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 No hay que entre Oye Josué Raba Tampona Llevo la rumba Rumba, rumba Acá se ve Rumba, rumba Cero chingado Carroco Carroco Tranquilo de esa baila Rumba, rumba Te mando una peda, ay, te hago una Te mando una peda, ay, te hago una Pa' que me despete, ay, no se confunda 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 Ya que despete, ay, no se confunda Pa' que me despete, ay, no se confunda ¡Gracias!